Un pequeño río corría al lado de la otra vía. Todas las locomotoras necesitan agua. Las vías del río deben llevarme a los locos de los troncos. Y Thomas se puso en camino. Tomo buenas decisiones, me han asegurado. No tendré miedo, seré valiente y osado. Thomas llegó velozmente a una curva. Entonces se detuvo con un chirrido. Chimenes chispeantes, es un túnel de árbol hueco. Vaya, vaya, la isla misteriosa está llena de cosas extrañas. Y resoplando y humeando, Thomas entró lentamente al túnel de árbol hueco. Después, al lado del río. Luego, se detuvo por completo. Plataformas y parachoques. Esto parece una estación maderera. Pero es la estación maderera más extraña que haya visto. Entonces, vio a Bache, a Dash y a Ferdinand. ¡Hurra! Seguir el río fue la decisión correcta. Thomas tocó su silbato. ¡Hola! ¡Hola! Ayer todos te dijimos hola. Pero no querías estar con nosotros. ¡Así es! Thomas sabía que no había sido amable con los locos de los troncos. Lo siento. Fue una tontería pensar que saldría de la isla misteriosa sin su ayuda. ¿Me quieren ayudar? ¿Me dirán cómo puedo regresar a Sodor? Pero los locos de los troncos no estaban interesados en ayudar a Thomas. ¡Estamos ocupados! ¡Cargando troncos! ¡Así es! Thomas lo siguió. Entonces, se dejó sorprendido. Los troncos que estaban cargando eran rojo oscuro. ¡Embudos y parachoques! ¡Son troncos de Yobi! Necesitamos madera Yobi para el centro de búsqueda y rescate de Sodor. ¿Qué es el centro de búsqueda y rescate? ¡De Sodor! Thomas sonrió. Yo se los digo. Los locos de los troncos silbaron con fuerza. Después, se acercaron a Thomas. Sir Topham Hutt se paró enfrente de sus locomotoras. Estaba serio. Thomas no está en altamar. ¡Ay, no! Ahora, debemos buscar en todo Sodor. Necesitaré que todos ayuden. En la estación maderera, Thomas tomó una decisión. Tenemos que trabajar más rápido. Les mostraré cómo cargamos plataformas de troncos en Sodor. Uno aquí, uno allá y un choque jamás habrá. Tomo buenas decisiones. Me han asegurado. No tendré miedo. Seré valiente y osado. Sir Topham Hutt me dijo eso. Los locos de los troncos se rieron. ¿Quién es Sir Topham Hutt? Se oye gracioso. Así es. Luego, se fueron. A Whiff le sorprendió ver a Sir Topham Hutt y a Gordon. No lo visitaban mucho. Thomas desapareció. Necesito que trabajes con Gordon. Gordon puede empujar y tirar. Tú lo seguirás a todas partes. Whiff resopló. Gordon suspiró. ¡Ay, qué humillación!